Estoy en la jaula de oro ¿Quién pone el culo por tres duros? Así no va nunca seguro Lo suyo es vale, esto es vale todo Aquí todos lo ven pero son mudos El camino oscuro, pero ten fe Los mazorros van detrás del sueldo del café Sea no, no sé, hermano, lo conseguiré Si Dios no me lo gana, igual yo se lo quitaré Tengo el C grande en la pared, la casa rosa Ni paro, ni pararé, pa' frenarme más de me Yo te daré el último toque, calla abajo a decir Estoy sufriendo los deseos que hace tiempo soñé Lo que no sé bien estoy seguro, si aún vuelvo me desperté Pero poco importa en las alturas, sé lo que tengo que hacer Aunque a veces haya duda y en cansa el sol más caliente Se acaba muriendo a pura Hoy he soñado con Dios 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 Yo estoy seguido ¿Quién sido Dios puede andar? Sobre las nubes He a su rostro, no sé Se me ha olvidado Mira, lo vi pero yo Lo vi pero yo No sé explicarlo ¿Cómo coño pueda alguien decir cosas así? Si es justo lo que estoy pensando Nunca te ha pasado a ti El futuro viniendo hacia mí Yo en silencio preguntándome ¿Qué hago aquí? La única respuesta es un silencio Los grandes se hacen pequeños Los llamo le quieren mudo Algunos golpes nunca pueden frenarse Ni con escudo Llegas que hacen daño Te joden, te dan por culo Blando se vuelve duro Vivo se vuelve muerto Al principio todo era blando Y luego se fue construyendo Así fue al principio Y será al final de los tiempos Así lo hizo cuando lo hizo el arquitecto Programado por defecto para odiar El humano tiene hermano Pero lo quiere matar Recuerzo unas luces Con un sueño Acercarse a hablar Cierro los ojos Y otra vez vuelve a pasarme de mal Dios ha mirado así a mí Lo que ha dicho Esto tú lo podrías hacer Pero estás dormido Con los hombres que están Los hombres que están Ahí viviendo Que aunque parezcan andar Aunque parezcan andar No están despiertos Encerrado en la jaula de oro Como todo Laberinto mental que desafían a mis lobos Tengo mi propio modo Y es el único que aplico Trabajar y cerrar el pico 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 Hoy he soñado con Dios Me ha dicho Tú podrías hacer de hecho Si no estuvieras durmiendo Tú podrías hacer de hecho ¡Bravo! ¡Bravo!